Bienvenidos sean a Crunchyroll News, su programa de noticias de Crunchyroll Prepárense para enterarse de la información más relevante en el mundo del manga, anime y videojuegos Como esta semana que Doraemon da a conocer que tendrá un videojuego para la Nintendo Switch Y muchas noticias más que no te puedes perder Porque Dulce no las ha leído Ibas a leer, dijiste Ya estoy aquí, ya estoy de regreso Porque no podía dejar sola a todas esas personas que siguen sin saber cómo me llamo y me ponen diferentes letras Como los aprecio Vamos a ver qué es lo más relevante de esta semana Y Pokémon nos trae muchas noticias esta semana Comenzando porque se presenta en un nuevo video la Elite Four El alto mando que vamos a tener que enfrentar en los juegos para la Nintendo Switch Ya saben, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee También nos presentan que Game Freak abrió una cuenta de YouTube y otra de Twitter para estar mucho más cerca de los fans Y para terminarla, el mega trailer lo que volvió loco a Internet Detective Pikachu con la voz de Ryan Reynolds En donde vemos Pokémon que se ven como extrañamente horrible, adorables Es como, son muy reales y me encantan Aunque son un poco creepy Y por ahí está el rumor de que, no sé si recuerden En aquel entonces que se habían hecho unas ilustraciones conceptuales de un artista En Internet, que era como ¿Cómo se verían los Pokémon en la vida real? Bueno, pues parece que lo encontraron, lo buscaron Y parece que es el encargado de adaptar estos Pokémon al mundo real para la película La verdad, tienen un aire increíble Y Pokémon sigue dando de qué hablar Una nueva generación de machos Pokémon está a punto de iniciar Y si a ustedes les gustan los animes de policías y ladrones Prepárense porque Production IG ha dado a conocer la fecha de estreno El trailer promocional y el elenco principal de su próxima producción La cual será Kabukicho Sherlock Y se espera que se estrene el próximo abril del 2019 Y Final Fantasy nos trae muchas noticias en forma de Final Fantasy XV Y es que se tenían varios proyectos y algunos ya no serán El DLC que se está esperando ya viene Pero se cancelan dos de los tres capítulos que iba a tener Por el otro lado, la expansión multijugador La de Hermanos de Armas Pues va a tener su propia versión separada Sí, actualmente ya está dentro del juego como una expansión Pero va a salir para Playstation y Xbox Un videojuego aparte Que trae justamente esta expansión Que ahora va a ser un juego separado Y cuando esto ocurra Todo lo que tenían su versión expandida En el juego de Final Fantasy XV Va a desaparecer Pero no te preocupes porque si la compraste Te van a dejar descargarla de forma gratuita Cosa que no va a pasar con PC Porque ahí sí se va a mantener el videojuego Porque así salió en PC En un solo producto Entonces ahí no corre riesgo Y por el otro lado Y para terminar esto Tabata, el director de Final Fantasy XV Dice adiós Y esto también responde a por qué dos de los tres episodios Ya no van a aparecer Tabata dice adiós Agradece mucho por todo el trabajo Pero está en una nueva etapa En la cual decidió crear su propia empresa Para tener un nuevo futuro Y nuevos proyectos ¿Tu sueño siempre fue trabajar para Nintendo? Pues recientemente la empresa Ha sacado una convocatoria En busca de un diseñador 3D Entre sus actividades Sería la realización de mapas De terreno abierto Y de mazmorras Entre otras cosas más Y el trabajo será presencial En sus oficinas de Kyoto Así que busca los detalles Y postulate Y lamentablemente Tetsuo Goto partió A la edad de 68 años Otro seiyu que le tenemos que decir adiós En este 2018 Quizás alguno de sus trabajos más recientes Le sonará a las nuevas generaciones Y es que fue la voz de Gowasu Sí, el maestro de Zamas En Dragon Ball Super Un pésame para toda su familia Y todos sus seguidores Izoku o Warimo Nogatari Da a conocer su tema de opening Y también nos dice que pasará A un formato de 6 episodios Para ser proyectado A través de la televisión japonesa Recordemos que la película Fue proyectada el pasado 10 de octubre En los cines japoneses Y atención fan de Hunter x Hunter Mandainamco nos trae Un nuevo video Del nuevo videojuego De Hunter x Hunter Great Adventure Que va a salir para EOS y Android El próximo invierno Y muchos dirán Oye, pero ya estamos en invierno Pues no chavales Todavía no estamos en invierno Pero muy pronto lo vamos a estar Y vas a poderlo disfrutar De este RPG De acción En la palma de tu mano Y desde Square Enix Cuelgan el segundo video Promocional De su nuevo videojuego Para smartphones Grimm's Echoes Y también nos dan a conocer Que entre las fechas Del 19 al 26 de noviembre Será la beta Para probar Este nuevo juego Y Domestic Nakanojo Nos muestra su nuevo trailer Y música del opening La cual no van a poder escuchar Pero si van a dar noticia Claro que sí Y quizás muchos no recuerden esto Y algunos otros sí Porque Dulce ya nos había hablado De este anime Recordemos que es un chavo Que una noche de copas Una noche loca Se encuentra con una chava Y pues terminan teniendo relaciones Y al día siguiente Su papá le dice ¿Qué crees? Me acabo de casar Bueno, todavía no Me voy a casar Pero aquí está Tu nueva mamá Que tiene dos hijas Y oh por Dios Una de las dos hijas Es con la chica Que tuvo relaciones Muy pronto tendremos Más información De este travieso anime Y les tengo malas noticias Ya que el juego Para smartphones De Overlord Se retrasará Hasta el año 2019 Hasta el momento El juego lleva 400 mil Preregistros Y será un free to play Con micro transacciones Y tenemos nuevos videos De Eureka 7 High Evolution Recordemos que esta es la segunda De tres películas Además de todo el proyecto Que viene atrás De Eureka 7 Que lo venimos viendo Desde el 2005 Si chavos 2005 Hace más de 13 años Casi todo el elenco Está de regreso Incluyendo al director Solamente hay algunos cambios Por ahí Por ejemplo En el diseño De los personajes Y también En algunas de las voces Porque lamentablemente El sello falleció Pero estamos muy atentos A ver las nuevas producciones Y que por fin Podamos ver esto En pantalla grande En nuestro lado del charco Y a través de un video promocional El manga Dorohedoro Anuncia su tomo Número 23 El cual es recopilatorio Y es el tomo final De la serie Pero ahí no acaba la cosa Ya que también revelan Que tendrán Una adaptación Animada Que próximamente Estará en la televisión Estos son finales Que a todos nos gustan Y las dos películas Recopilatorias De Mate y Navis Van a estrenar En enero Claro esto En cines japoneses El 4 y el 18 De enero Respectivamente Esperemos que Estas dos películas Recopilatorias Puedan llegar A nuestro lado Del charco Y poderlas ver En pantalla grande Y a través De la cuenta oficial De Twitter De un programa De la televisión japonesa Van a conocer Que Shingeki No Kyojin Entrará en su arco final Dentro de este programa El invitado Será Isayama El autor del mismo manga Y en su video promocional Donde lo anuncian Se insinúa Que esta serie Ya podría estar cerca De su final Y tenemos noticias De Fruit Basket Y es que vamos a tener Una nueva adaptación Animada Y todo parece ser Que va a ser La historia Completa Para los que no lo conozcan Bueno la historia Va a ver Una linda chica Que por azar Desde el destino Tiene que vivir En un terreno En una casa de campaña Y se encuentra Con un misterioso clan Que la Pues adopta Por así decirlo Pero este clan Tiene un gran secreto Y es que cuando una chica Los toca Se convierten En uno de los animales Del horóscopo chino Una historia Que muchos recuerdan Con mucha nostalgia Y gusto Y que próximamente Podremos volver a ver En las pantallas Y el próximo 28 de febrero Llegará a las consolas De Nintendo Switch El videojuego De Dora Doraemon El cual se basará En la película Que se va a estrenar El próximo año Por el momento Solo nos han dejado Algunas imágenes 2D Con algunos subtítulos Y esperamos Que también llegue A Latinoamérica La lista se ya Para regalar Y el sabe bien Si te portas mal Negeo Quiere tu dinero Y es que la Negeo Mini Va a tener una edición Navideña Ya sabemos Esta consola Que es bueno La competencia De la Nintendo Mini Que también ahora Playstation Tiene su consola Mini Pero la Neo Geo Fue un paso más allá Porque es una Mini Arcade Que además de poder Jugarse completamente Ahí También la puedes conectar A la televisión Con otros dos mandos Y poder jugar Como cualquier otra Consola Esta consola Va a traer 48 videojuegos Dejando Pues atrás A las otras dos Que solamente Traen 20 Además de tener Pegatinas especiales Edición navideña Protector de pantalla Y un montón de cosas más Pero por el momento No tenemos Fecha de salida Y solamente sabemos Que será Próximamente Así que Vayan apartando Su dinero Y pónganse Atentos A las páginas De venta japonesa Para apartar Tu consola En cuanto salga Y a través Del portal oficial De la franquicia Medabots Se colocó Una cuenta regresiva La cual indica Que el próximo 28 de noviembre Habrá un anuncio Especial Mismo día Que se celebra El 20 aniversario De esta serie Y esta semana De The Reflection Un anime Que está co-creado Por el mismísimo Stan Lee Desde aquí Nuestro más sentido Pésame A toda su familia Y también A todos los miles Y miles De fans Que ha dejado A través De la historia Y estas Y estas fueron Las noticias De la semana ¿Cuál fue Tu favorita? ¿Te gusta De disfrutar De esta sección? Recuerden que Para enterarse De muchísimas Cosas más Pueden visitar Nuestra página De Facebook Noticias Crunchyroll O nuestra página web Que es www.crunchyroll.com Diagonal News Tena Agradecemos A todos Que hagan Sus comentarios Me encanta Que el video Siga subiendo En views Suscríbete Y si tu ya Estás suscrito Pégala A la campanita Para que te avise Muchas gracias A todos Por seguirnos Viendo semana A semana Abréguense bien Y nos vemos Hasta la próxima Ya me voy a trabar Bye Subtitulado